Bueno, repasamos. Monomios semejantes. ¿Dos monomios son semejantes cuando qué? Cuando... ¿Quién? La misma parte literal. Bien. ¿Estos son semejantes? Sí. Entonces, uno de los ejercicios que te van a poner es reducir. Los prisiones están y te van a poner. Pero traje aquí no es... ¿Cómo menos? Reduce. Reducir una suma de monomios es... ¿Qué tenemos que hacer para reducir esto? Sí, mejor poner los que se semejantes. Agruparlos. Y luego... Operar, ¿no? Sí. O no le hago acá. Menos... 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 Bien. Ya no te equivocaste en la suma. Estos lo van a poner. ¿Qué es más os van a poner? Menos... 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 ¡ przecax... ¿Qué tengo que hacer aquí primero? La... La... Deja la... en... La... ¿La sociedad? ¡HHHH! La sociedad distributiva. 是啊, la sociedad distributiva. Sí. Acuérdate... Yo me lío con Scarlett Johansson, luego yo me lío con Megan Fox. Sería 3X, 2X, 2X, más por menos menos y 2X. ¿Estás escuchando a Susana? No estoy diciendo que Susana sea mejor que tú, pero así se concentra más si quiere aprender y lo demuestra. Sería 3X más 2X sería 5X menos 6. Muy bien. Otra. Pero ahora con trampa. Muy bien. ¿Qué te voy a hacer primero? El pared dice si... La agrupación distribuida. Que sería 4X cuadrado y menos por más es menos, 6X, más por menos menos. ¿Qué paranoia es esa? 4X cuadrado menos por más, menos. 2 por 3, 6. X por X, X cuadrado. ¿Esa es la paranoia? ¿Ya? No. ¿No? Vamos. ¿Y ahora? Menos por menos, ¿no? 4X. Esa es la propiedad distributiva. Hay que multiplicar este monomio por este monomio. Y luego este monomio por este monomio. Repito. Repito. Nemesio. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. X por X, X cuadrado. Menos por menos, más. 2 por 2, 4X. Y si no son tolerantes, pues no pueden operarlos. Y ahora aquí se pueden operar estos 2. Porque tienen X cuadrado. Porque serían menos, 4. Menos 2X. Más 4X. Vale. Y ahora las ecuaciones. Vamos a ver. ¿Qué? La ecuación es 4X. Sí, te enteras. Sí, te enteras. Vamos a ver, Susana. ¿Está funcionando el teatro? Yo salgo una noche y quiero ligarme a una chavala que me gusta mucho. ¿Tú crees que si yo llevo toda la noche diciéndome, no me la voy a ligar, no me la voy a ligar, me la ligo? No. Puede que sí, puede que no. No. Bueno, eso depende de ti. Pues yo voy a decir si me la voy a ligar. Primera regla de transposición. Yo también tengo toda la noche. 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 No tengo la de ventana de la noche. Esta ecuación, sin que tengáis que usar la regla de transposición, sabéis hacerlo. ¿Cuánto tiene que valer X para que se cumpla X? 3. 3. Si X vale 3, es verdad que 5 es igual a 5. No, pero para averiguar la A es quizá después de estar. Pero para saber si no puedes estar. ¿Quieres decir que ha gustado? Pero para saber si tampoco haces parte de ahí. ¿Cómo? Pero para saber si no haces parte de ahí. Vale. Ni para saber si. Entonces, esto se soluciona así. La A, que sería 2, está aquí sumando, cambia de miembro. ¿Sabes lo que es un miembro? Este es el miembro. Sí, no. Una, una, una. Una que sale sencilla. Una que sale sencilla. Una que sale sencilla para el que no. Dejale. ¿Qué? Pero también se podría, en más 2, más algo que lo sea retando. Eso es lo que voy a hacer. Ah, bueno. El 2 está con signo más en este miembro. Y quiero pasarlo al otro miembro. Se tiene que retar. 5 menos 2 que igual a 3. Eso te he dicho que no te voy a dejar. ¿Qué? Nada. ¿Lo ves o no? ¿Qué da 3 y 3 más 2 es 5? ¿No lo ves? ¿Qué? ¿No ves que 3 más 2 es 5? ¿Lo ves o no? Claro que lo sé. ¿No ves que da la solución correcta? Usando este método. ¿Ya da la solución correcta, no? Sí. ¿Pero si te lío? ¿Cómo te valía con eso? ¿No te lías? Eso pues si te lío con eso, cuando no la has emocionado, no te lío. ¿No te líes? A ver, Nemesio. X más 1 igual a 6. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale esta red? ¿Qué? Nemesio. 5. ¿Me dice que tengo que poner a mí? 5. No. ¿No? ¿Y cuando? Yo, 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 yo. Pero no, 1. Es que quiero entonces la red. Hola. Hola. X más 3 igual a 12. Por favor, Nemesio, ¿me dices que tengo que poner aquí segunda regla? A ver, ¿quién es 2? A ver, ¿quién es 2? A ver, ¿quién es 2? A ver, ¿quién es 3? ¿Cómo? A 2, 3, le quitas 3. ¿Cuán difícil es? ¿A que no? No. En cuanto te he puesto, lo has hecho. En cuanto a 1, ¿quién es 3? Sí, esto es una, pero a ver, ¿no? No, 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 no. Pero cuando tienes que escribir a los dos miembros. Ya vino. Segunda regla, Nemesio, Nemesio, ¿quieres escribir esto por favor? Primer miembro. Segundo miembro. No. Primero. Y aquí aparece, menos A, se convierte en más A. ¿Cómo no? Sí. Pasa al otro miembro, que es como más A. ¿Lo ves o no? Primer miembro, segundo miembro. El segundo miembro lo ves después del igual, ¿no? Sí. Entonces, si yo te pongo. Bueno, no puede haber dos iguales. No se puede ir recogiendo. No. Si yo te pongo X menos 3 igual a 4, Nemesio. Es que ni lo me gustaba. ¿Me dice lo que tengo que poner, por favor? ¿Qué? 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 Cuatro. Cuatro más. ¿Qué? ¿Qué? Nemesio, por favor. ¿Y los siete? Entonces, ¿qué? ¿De dónde sale el 7 por favor? Mira la regla. ¿Qué tengo que poner en el espacio? De mesio. 4 más 3. ¿De dónde sale más 3? ¿De dónde sale el 7 por favor? Bien dicho el lleno. ¿Lo has dicho o no? No. Mi abuela está ahí. Mi abuela está ahí. ¿De mesio? ¿Qué pongo? ¿De mesio? Es el tercero. ¿De mesio? ¿De mesio? ¿De mesio? ¿De mesio? ¿De mesio? ¿Te lo dice por favor? Mira, te enseño ahí. Que a las 9 salen 9. Mierda, ¿por qué no me lo entiendes desde allí? Tienes que me ver. Porque te lo he dicho diferente. Porque grabar me pinchan. Y nada. Me quedan dos. Me quedan dos. Me quedan dos. Me quedan dos. 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 Dos, ready. Son cinco reglas o seis. Voy a armarte. Tengo juntas las de estas seis. Dos. Te toca la de poca. Vamos a ver. Nemesio. Dos. Equis igual a 8. ¿Qué pongo? A. Dos. A se hace. Ocho partido dos, ¿no? ¿No? Que no queda. Que no queda. Pero porque lo viene. La A está aquí. A es 2 Y B vale 8 Seguí con él B partido A es con el que sea 8 partido 2 que da 4 8 partido 2 ¿Qué es? 4 partido 2 Y 4 partido 2 1 1 Ahí está también No me fallo ¿De qué he hecho? Que lo hice de caña Demesio Es igual 5 He dicho Demesio Es igual 5 ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15 15 por 3 Porque 3 por 5 es 15 Quiero que me digas ¿Qué tengo que poner aquí? ¿5 por aquí? No 15 por 3 15 por 3 igual a 5 ¿Por qué? No tiene que quitar la de color que tiene la foto No te va a dejar eso ¿No? Luego se compruebe, tres por cinco pinces. ¿Lo estás escribiendo o no? Ah, no. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo borre. ¡No lo borre! Ya lo borra. Y la última. Vamos a ver, Nemesio. A ver, le doy. No, no, no. Nemesio, por favor, dime que tengo otro papel. Abre. ¿Cuánto por dos? Ocho. Ahí. ¿Por qué no he dicho que os cumplí? Sí, no tengo dinero. Sí, no tengo dinero. ¿Qué pongo? Mira, tengo dos y tres. Qué bonito. No, no, no. Tiene la boca. Ya está. Vamos, ya lo hay más. Todo bien. Tengo que ir.